Estos son los 19 integrantes de la banda La Familia, sindicados de cometer por lo menos 21 hurtos en el área metropolitana, con lucro superior a los 500 millones de pesos. Alaban motocicletas, hurtaban a comerciantes, hurtaban a personas en vía pública, hurtaban residencias, estaba conformada por hermanos, hijos, nietos, todo un clan familiar. Como se aprecian estos videos, los sujetos iniciaban la persecución de sus víctimas en los sectores comerciales de la ciudad y los seguían hasta sus viviendas, donde los despojaban de sus pertenencias. Dentro de las víctimas preferidas por esta organización estaban arquitectos, comerciantes, viviendas y en especial personas que realizaban grandes cantidades de transacciones en entidades bancarias. La policía, con el apoyo de la Fiscalía, desplegó un vasto operativo con la utilización de drones en procura capturar a los integrantes de la banda. Por los delitos de hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de juego, concierto para delinquir y uso de menores con el propósito de realizar actividades delictivas. Dentro de los capturados figuran tres mujeres, quienes eran las encargadas de realizar labores de inteligencia para la comisión de los delitos. Unas mujeres dedicadas precisamente a buscar empleo y a recolectar información. Una vez ellas tenían ya la información de las víctimas, renunciaban a los empleos. El líder de la banda era un sujeto conocido con el área de Gorgito. En el momento, los operativos encontraron cerca de 37 millones de pesos en efectivo, cadenas de oro y varios celulares hurtados.